Estimados estudiantes, recordemos el cálculo del área del triángulo que estudiamos en bachillerato. ¿Alguno de ustedes recuerda la fórmula para calcular el área del triángulo? Sí, profe. ¿Cómo se expresa? Es muy fácil. Área igual a base por altura sobre 2. Exactamente. Así es. Veamos un ejemplo. Mis muchachos, de acuerdo con la gráfica, el área del triángulo se puede calcular. Área igual a base por altura sobre 2. Igual. Mirando la gráfica, vemos que 3 por 3 sobre 2 igual a 9 medios igual a 4.5, en este caso, unidades cuadradas, por ser un área. Pero, ¿existe alguna otra forma de calcular el área? Sí, efectivamente. Utilizando la integral definida y el teorema fundamental del cálculo. Bueno, juventud, veamos ahora el procedimiento. Dado que la función lineal corresponde a la función idéntica, fx igual a x, entonces, área es igual a la integral entre 0 y 3 de x de x. Esto da como resultado x al cuadrado sobre 2 calculado entre el límite inferior 0 y el límite superior 3. Esto, según el teorema fundamental del cálculo, entonces, tenemos que 3 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, replacando los límites, esto da igual a 9 medios igual a 4.5 unidades cuadradas. Con base en el anterior procedimiento, coincide el resultado y hemos encontrado otra forma de calcular el área. Este es otro ejemplo, el cual es un trapecio, por lo tanto, encontremos el área de la región que aparece en la figura. Profe, pero no me acuerdo de la fórmula del área del trapecio. Es muy fácil. Vea la fórmula para calcular el área del trapecio. Es, entonces, área igual base mayor más base menor, entre paréntesis, por altura sobre 2. Observando los datos en la gráfica, tenemos que la base mayor es 6, la base menor es 2, entonces 6 más 2, la altura es 4, dividimos por 2, eso nos da un resultado de 8 por 4, 32, dividido por 2, igual a 16 unidades cuadradas cuadradas. Apreciados estudiantes, veamos ahora el cálculo con la integral definida mediante el teorema fundamental del cálculo, de modo que esta es otra forma de hallar la medida de áreas. ¡Ay! ¿Cómo así, profe? Yo no sabía. Tenemos que el área es igual a la integral de 0 a 4 de la función x más 2, como aparece en la gráfica del plano cartesiano, de x. Igual a x al cuadrado sobre 2 más 2x, que es la integral calculada entre el límite inferior 0 y el límite inferior 4. Al reemplazar los resultados vemos que esto nos da 4 al cuadrado sobre 2 más 2 por 4 entre corchetes menos, reemplazando el 0, la segunda parte de la diferencia nos da 0, entonces nos quedaría que la primera parte nos da 8 más 8 igual a 16 unidades cuadradas. U al cuadrado significa unidades cuadradas. De nuevo vemos que la integral definida amplía más el concepto del cálculo de áreas. Bueno, muchachos, espero que reflexionen en qué otras disciplinas se podrían utilizar las integrales definidas. ¡Chao, profe! Bueno, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!